Es la caracolista de una fiesta que todos recordaremos. Bueno, Luis no, pero si ustedes lo recordarán, que él se le dio cuando estaba en el puerto de la del Mundo. Me preguntaba Sergio hace unos minutos, ha habido aquí en España, y es la que me parece ahora, que está llegando, pasando por delante del Palacio Real, a las 11 menos 20 minutos de la noche, y la gente corre, porque dicen hasta aquí, hasta donde el territorio del recuerdo recomienda no venir a esta esplanada de río, a esta esplanada de puerto de rey o de príncipe tío. Si me puede llamar de cualquier forma, pues el territorio del recuerdo recomienda no venir hasta aquí y verlo por la tele, porque aquí ya no habla prácticamente nadie. Me decía Sergio, ¿cómo se ha vivido aquí? Pues con tranquilidad, con alegría, que es un país mucho más alegría ahora que los últimos días, mucho más contento, es un país contento, pero mucha gente en la calle, mucho movimiento de personas, y desgraciadamente como nos tocaba en el cielo con caminos, ha habido muchos calentinos. Lo importante es que hoy, que es el día de más movilización, por lo menos aquí en Madrid, no haya incidentes, bueno, de accidentes, no haya nada, pero sobre todo incidentes que enturnean el buen funcionamiento y el buen conmigo, porque ha tenido toda la vida. Este es un motivo para estar en el rey, este es un motivo de la medina, es un motivo de la España, que es que es una fiesta de alegría, porque no solo aquí, no solo en España, en otras partes del mundo, los adicionados no se quedaron atrás, generando el triunfo del arma. Ni un solo español quiso perderse el rol de la historia. En las calles, en las embajadas, en los bares, en la mayoría de las ciudades de los cinco continentes. Yo que llevo 53 años aquí en la Argentina, queremos mucho a España, hoy es un día para nuestra colectividad de mucha felicidad. Yo estoy emocionado, emocionado. Mañana va a ser el mejor cumpleaños de mi vida. Yo soy hija de Andaluz, papá pones hace poquito y se quedó con esa ilusión, pero acá está con las dos festejando. Y desde este fin de la hora, los cubanos también vibraron al son de Iniesta. ¡Los huevos hermanos! ¡Es un son! ¡Aviva al mundo! Desde hace 30 años, México también tiene sus propias cibeles. ¡Pero con el corazón! ¡Bendito España! Estoy súper orgullosa de ser de donde soy y del equipo que tengo. Nervios y emoción incluso con el micrófono. Aunque sigue, sigue, sigue y no hay quien le pare, pero también hubo sufrimiento. ¡Se ha cumplido mucho! ¡Para más que estábamos siempre, rodeados de los 10, 10, 10, 10, 10! ¡Pero con el año! Y nos cambiamos votaciones hace un mes. ¡A capósito para disfrutar de la historia de España en Londres! ¡Es una pasada! Con el día o por la noche daba igual, el ritmo o la canción que muchos españoles han tomado para festejar esto. ¡A capósito para disfrutar de la historia de España en Londres! ¡Esp Formulao entera se va de borrachera! ¡Esp Albania entera se va de borrachera! Pues si se veamos decir que en España lleva dentro un entrenador de fútbol o un seleccionador nacional, ojo, que empieza a ver Marcos López para el rebond, muchos comentaristas de atletos. Claro, sonristo cuando el río va la farra a corriente y nos apuntamos todos al entrenador, pero bueno... ¡VLittle Comentaristas!